Es como una maldición, este tiempo sin tu amor Cómo te extraño y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso Este amor es como el mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme viva Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes Llévate antes mi cuerpo Porque tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es como un río que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar No Llévate antes Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar No Llévate antes mi cuerpo Por favor Los jueces de pie Los jueces están aplaudiendo de pie Mi querida Angie Qué Qué remolino de mujer Qué fuerza tan grande Por favor Por favor Por favor Yo le voy a decir una cosa a usted Angie Yo no sé qué vaya a ocurrir con usted Si estará en la final Si no No sé Yo lo único que le digo a usted De mi corazón es Yo sí pago por ir a verla Yo sí pago por ir a verla Ay, ay, ay Bueno, bueno Yo no soy crítico No soy el quinto juez No soy Francisco Céspedes Pero aquí están mis queridos críticos Y empiezo contigo Y empiezo contigo Alexander Que bueno Volaste Volaste Sí, volé Llamen a los bomberos Porque hoy hubo fuego Hoy se incendió aquí De verdad, eh Estuvo Mira Esto es lo que te puedo decir De verdad Excelente Mira No hace falta tanta faramaya Lo que hace falta es un artista Una voz Un corazón Una buena canción Y ahí paradita con el stand del micrófono Si no hubiera de ningún lado Nos hiciste vibrar a todos Excelente Excelente Esa es la calificación Gracias Gracias Alexander Voy contigo Mi hermosa Dana Paola Angie Yo soy Angie Lieber Angie Lieber Es que es impresionante Lo que haces O sea De verdad Impecable Es Yo creo que es mi versión favorita De esta canción, eh La tuya Y eso es Uff O sea Guau, 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 guau De verdad Hay algo Muy difícil Dentro de esta industria Esta industria es gigante Y hay muy pocas voces Que se identifican Al momento de escuchar Los primeros Literal Las primeras melodías Y tú tienes esa voz Ese lugar en la industria Está guardado para ti Estoy segura Porque eres una estrella completa Sigue manteniéndote ahí Cada vez más alto Mamita Estás resurgiendo de las cenizas Estoy muy orgullosa de ti Gracias Honduras Honduras ha de estar en este momento Que no cabe Continúo contigo Mi querido Horacio Villalobos Yo creo que Pancho Céspedes Estaría muy emocionado De ver lo que hiciste Esta noche No voy a repetir Lo que dijeron Mis compañeros Me paré Aplaudirte Lo cual Significa que me encantó Lo que me preocupa Es que Cuando salgas de la academia Ganes o no En manos de quien vas a estar Sí, por favor Porque está lleno De managers perversos Caimanes En serio En serio Malos Hombres y mujeres Se dedican a manejar Que parece que Más que manejar un artista Quieren hacer trata Entonces Ten cuidado Si hay rémoras Hay gente siniestra Desde Sergio Andrade Pero así ¿Me entiendes? Entonces Por favor Que alguien en Honduras O México O Miami De donde Hay gente que sabe manejar Te maneje correctamente Porque eres una mujer decente Una mujer trabajadora Y si alguien te maneja mal Puede torcer tu talento Que es como una piedra preciosa Entonces Por favor Hazle caso a alguien coherente Que te guíe Después de que salgas de la academia Porque eres un gran talento Gracias Horacio Y para que estés tranquilo Horacio Ya estamos en pláticas Angie y yo No No Obviamente no Obviamente no Pero sí Te lo dijimos En el concierto pasado Hoy también Independientemente de que pase Tienes una gran estrella Y debes de ser manejada Por una oficina top Sí O esperemos que sea una oficina top Y cierro con Arturo López Gavito Que también te vi Disfrutando Amigo Es que esas son de las cosas Que a uno lo hacen feliz En la vida Y es porque Una canción tan compleja Tan llena de sentimiento Que fue grabada Con un tema de dolor De incluso desesperación De un hombre enamorado Cuando una mujer entiende la esencia De cómo la creó el escritor Y cómo fue compuesta Y luego le das la oportunidad A la canción De convertir en algo tuyo Y no quiero restar No sé quién la haya montado Raúl o Beto Extraordinario trabajo Extraordinario trabajo Beto Muchas felicidades Felicidades maestro Tenemos que recordar Que el desempeño del alumno Es corresponsabilidad Del maestro también Claro Entonces Angie Estamos en el noveno concierto Justo es lo que esperamos De un alumno En el concierto número 9 De un alumno Que llegó desbaratado Como llegaste tú a este proyecto Que se cayó en el escenario Que te torciste el tobillo Y que hoy estás sonriendo Como una de las voces Más promisorias De toda América Latina En la televisión Y en donde te pares Muchas felicidades Gracias Arturo Y al final de cuentas Al final de cuentas Los maestros Tienen mucho que ver Afortunadamente Este gran diamante Llegó a las manos exactas El aplauso es para ustedes Maestros Y director Héctor Martínez Y quinto juez El quinto juez Voy a cerrar con broche de oro Tu presentación El quinto juez Se expresa de esta manera Sin duda Eres una digna representante De la academia Eso es lo que dice El quinto juez En casa O donde él se encuentra Ve por favor A tu lugar Orgullosa Bien armada Y como lo que eres Un torbellino Y una mujer fuerte De ahora en adelante Nunca Un escaloncito Un centímetro abajo Vaya a su lugar Por favor Felicidades Felicidades Gracias